Hola, soy el Dr. César Lozano y te quiero dar la más cordial bienvenida al podcast Por el Placer de Vivir. Todos los días aquí encontrarás las mejores reflexiones, los mejores consejos, vivencias para que tengas una vida plena y llena de felicidad. No olvides suscribirte a este podcast en cualquier plataforma. Así recibirás notificaciones de nuevos episodios. También puedes buscarnos en todas las redes sociales como arroba DR César Lozano. Ahora relájate, deja atrás lo malo y disfruta de un nuevo episodio de Por el Placer de Vivir. Te invito a escuchar un programa ameno, divertido, constructivo por el placer de vivir internacional a través de esta estación. Te voy a decir los grandes beneficios para tu mente por usar las redes sociales, pero también te voy a decir los siete grandes problemas de mucha gente por usar las redes sociales. No te vayas a perder este programa ameno, divertido, constructivo por el placer de vivir con tu amigo César Lozano. Se transmite todos los días, acompañado de la mejor música, a través de esta estación. Hola, hola, qué gusto saludarte. Soy César Lozano, nos encanta compartir contigo por el placer de vivir y sobre todo temas que te puedan ayudar a disfrutar más la vida. Tú sabes que nadie dijo que la vida era la ausencia de problemas. Todos tenemos broncas, pero no a todos se nos nota. Ahora, ¿se vale expresar el problema? Por supuesto, es terapéutico. Y hablando de terapias, ¿sabías tú que hay cinco hobbies o aficiones que favorecen tu salud física y emocional? Hoy te los voy a decir. Los grandes problemas causados por las redes sociales cada día son más. Según terapeutas, cada día hay más personas que son adictos a las redes sociales. Pero también los grandes beneficios de las redes sociales, tres grandes beneficios para tu mente usando tus redes sociales. Viene Jazz Contla, colaboradora de este programa y experta en marketing digital. Y viene a decirte, así como hay graves problemas, hay tres grandes beneficios para tu mente. Va a estar interesantísimo. Además, la nota del día de Joel Garza. Gracias, doctor. Imagínense ustedes que reciban una llamada y que te digan, oye, amigo o amiga de tus vecinos, que te estén diciendo, es que tu casa no se ve, hay muchas cajas en la parte de afuera. Mira, ¿qué pasó? ¿Qué hay? Y tú ni en cuenta. Ahorita les voy a decir lo que pasó. Ah, y el vecino ni en cuenta. Ni en cuenta. Al que le llaman. Que había cajas. Ajá, y él estaba en su oficina. Y le hablan, es que hay muchas cajas en la parte de afuera de tu casa. ¿Todo bien? ¿Pero cuáles cajas? Ahorita les cuento de qué se trata esto. A mí no me dejes con esta duda, que soy demasiado curioso. Imagínense llegar a tu casa y ver un montón de cajas afuera. ¿Con algo adentro? Claro. ¿Y qué había dentro? Ahorita les cuento. No, de una vez. No. No, quédense. Pregada. Quédate con nosotros. ¿Quieres ponerte en contacto con un servidor? A mí me encanta recibir tus mensajes. A ver, mi Instagram. Arroba DR César Lozano. Es Instagram, Twitter, TikTok, el mismo. Arroba DR César Lozano. Facebook, doctor con palabra, César Lozano. Pues, ¿por qué la palabra? Porque ya estaba el otro dominio, ya lo tenía alguien. DR, ya lo tenía alguien. Pues, me puse doctor con palabra. Y además, te puedes poner en contacto en el WhatsApp de nosotros, que es más 52-8198-610-170. Facilísimo ponerte en contacto con nosotros a través de este WhatsApp. Iniciamos por el placer de vivir. Claro que hay ciertos hobbies y aficiones que favorecen la salud física y emocional. Ojalá y los consideres como un hobby más en tu vida. Me sorprende el primero, que según los expertos, te va a ayudar muchísimo a tener más salud mental y física. Yo no sabía que la fotografía, tú sabías, Joel, que la fotografía puede ser terapéutica. ¿Tomarnos? O sea, la creación de imágenes, fíjate lo que hace. Contribuye a que nuestro crecimiento personal se haga más... Se desarrolle más. Más notable, exactamente. Que la fotografía terapéutica utilizada para acompañar procesos de desarrollo personal te ayuda mucho a mantener controladas tus emociones. Yo no lo sabía. Ay, bueno, pues será porque yo tengo ya más de 11 mil fotografías en mi celular. Pero son todas tuyas, te la pasas tomándose él solo. Bueno, déjame tomar aquí a la montaña. Pues sí, mira esta bonita montaña. Pues sí, es cierto, digo, me gusta. Bueno, que escribir para sanar heridas. Tengo un seminario que se llama Escribir para Sanar. Tú sabes que el escribir es terapéutico. La Universidad de Buenos Aires utiliza un taller. La doctora Silvia Adela Coan, creadora de este taller de escritura en Buenos Aires, está basado en el psicoanálisis y considera que la escritura ayuda enormemente a sanar heridas. Hay terapeutas que te piden que escribas lo que sientes. Jugar al ajedrez y otros juegos de mesa también te ayudan. ¿Ir a casinos, doctor? ¿Quién dijo eso? No, Escribir. Ah, no. No viene por ahí. A lo mejor si es terapeuta. Hay muchas señoras que van, se relajan las señoras a gusto ahí en la maquinita. Sobándole. Hasta la soban y llevan a San Juditas y lo ponen a un lado. Y soban la máquina y le dicen, ándale, dame dinero, así le dicen. El pilates relaja y cuida tu espalda. Las personas que hacen pilates, comprobadísimo. La meditación, ni se diga. Bailar es un regalo para tu cuerpo. A los que no nos gusta bailar, bueno, mover el cuerpo al ritmo de la música hace que tu aparato cardiovascular trabaje mejor. Tus músculos estén activos. Y lo más importante, se secretan endorfinas, que son sustancias relacionadas con la felicidad. La bailadita. Vamos con la nota del día de Joel Garza que tampoco baila. No, 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 tengo dos pies izquierdos. No, y aparte en esta temporada, pues, ¿cuál baile? No, no, no hay baile. ¿A dónde sale uno a bailar? Pues sí, ¿a dónde? Bueno, doctor, mejor les cuento esto que sucede en Nueva York. Una mujer que recibe una llamada de sus vecinos, donde ella, pues, vive. Y le dicen, oye, amiga, lo que pasa es que afuera de tu casa hay más de 100 cajas. Bueno, son 150 cajas que están en la mera entrada, pero no sabemos si son tuyas o qué onda, qué hacemos. Y no estaba ella. Ella no estaba, ya estaba en su oficina. Y dice, no, estás equivocada. No, yo no pedí nada, no hay ninguna caja. ¿Cómo no? Le mandaron la fotografía. Y sí, correctamente. Ella había recibido 150 cajas de la paquetería de Amazon. Amazon, así, por error, un usuario puso una dirección mal y fueron y se las entregaron con pedidos. ¿Qué encontraron en esas cajas? Pues, obviamente, la bossa dijo, bueno, pues, vamos a abrir una. Abren la caja y encontraron mascarillas. Todas las cajas tenían sobres de esas mascarillas que se ponen como de ácido hialurónico. Ah, las mascarillas para la piel. Mascarillas para la piel, sobrecitos de esas que ya vienen preparados. Y había todas las 150 cajas, venían ingresadas adentro las mascarillas. Y ella dijo, ¿yo qué voy a hacer con todo esto? Habla y lo reporta y le dice la paquetería. Lo que pasa es que es un problema de mensajería. Ya no se puede recoger. Hay un seguro. Quédatelo. Es tuyo. ¿Qué, qué, qué? 150 cajas. La mujer ahora anda vendiendo mascarillas de ácido hialurónico, de pepino, de todo. Y ella dijo, bueno. Y dijo, quédate con él. Pues igual, probablemente se quedó con unas, pero sí donó. Lo que ella hizo fue hacer paquetes para ir a entregarlos a hospitales, a gente que está trabajando arduamente, pues que se puedan refrescar y que puedan tener un buen puto. O sea, algo, como dice mi dermatóloga, mira, daño no hace. Pues sí. A mí me da mi crema la dermatóloga, pero me dice, mira César, daño no hacen. Y aparte sí te, oye, sí te refrescan. Sí te refrescan. Y aparte, te voy a decir la mejor estrategia lamentada, mascarilla de esas, que es como un papelito que te puede hacer la cara. Y que mucha gente se toma fotos. Que es todo chicloso. No, a ver, la ventaja es como te estás poniendo algo, te relaja la cara y al quitártela, aunque no quieras, te ves mejor, porque relajaste la cara por la pura sensación de tener algo fresco ahí. Y sí se hidrata, no vamos a negar, y sí te puede ayudar, todas esas cositas. No perjudica, ayuda. Y saludos a Farmacias Benavides, porque sentirte acompañado es sentirte mejor. A ver, eso lo paga Joel, ¿eh? Una pausa, no te vayas. ¿Quieres ponerte en contacto conmigo? Más 52 81 28 6 10 170. Ahoritita volvemos. La pregunta antes de hablar de los tres grandes beneficios, porque viene llegando a cabina Jazz Contla. Y viene a decir tres grandes beneficios que tiene usar tus redes sociales para tu mente. No todo es bronca, no todo, porque de repente empezamos a echarle tanta tierra a las redes sociales, pero todos los usamos. Y a todos nos beneficia de alguna manera. Pero para tu mente, ¿cuáles son los beneficios? Pero antes de eso, hablo de las broncotas causadas por las redes sociales. Perdón que empiece con lo negativo. Le voy a preguntar a Leti, que la tengo en la línea. Leti, según tu opinión, Leti, ¿qué problema más grande crees que puede ocasionar las redes sociales, Leti? Hola, doctor, ¿cómo se encuentran todos? Todos muy bien. Mira, Joel, pues normal o bien. Ando bien. Jassibe anda excelentemente bien y yo estoy demasiado bien, Leti. Qué bueno, me da gusto. Pregunto por todos. Así es, por todos, porque todos están trabajando ahí. Y nuestros radioescuchas, contesten, dicen que también muy bien. Qué bueno, sin duda, si lo estamos escuchando, todos debemos de estar bien. Que vuelva Leti, que vuelva la Leti al programa. Así es, porque el escucharlo nos motiva bastante. Ya me alegraste, Leti. A ver, dime la bronca más grande en redes sociales. La bronca más grande, pues se descubren muchos secretos. Para empezar. ¡Ah, la frega! ¿Te ha tocado descubrir algo, Leti? Eh, por el WhatsApp, sí. Fíjate que ha habido muchas separaciones por eso. ¿Sí sabías, Leti? Claro, que sí. Uno anda ahí hurgando, uno encuentra. La que busca. La que busca, encuentra. ¿Qué otro problema en redes sociales, Leti? ¿Qué otro problema crees que puede fomentarse por el exceso de uso de redes sociales? Bueno, la salud, bastante. A ver, dime por qué, Leti. La salud, principalmente en la vista, ¿sí? Ajá. En la vista, muchos en los dedos, porque no dejan de estar ahí con su celular, sus dedos también se les perjudican. Sí, fíjate que sí, tienes toda la razón. Hay gente que trae dolor en los dedos crónico, pero es por tanto estar tecleándole ahí. Tecleando, sí, exactamente. Aunque hay señoras que lo hacen con el dedo índice nada más. Pues aún así, ese es el dedo que más se les perjudica, porque solo utilizan un dedo. Ándale. Ahí está la Leti, bien brava que anda. ¿Algún otro problema que creas que sea por redes sociales, Leti? Ay, pues qué mal es poder, sí. En la salud, pues enteras de cosas, compras inútiles que haces con redes sociales. No la tenía contemplada esa tampoco. Me ha sorprendido con todos los puntos que has dicho, porque yo ni los traigo esos aquí, ¿eh? Quiero que sepas que te agradezco, Leti, que estés escuchando el programa, Leti. Ok, no, pues sí, muchas gracias. Tratamos de escucharlo lo más que podamos. Ya me alegraste, mi día, Leti, preciosa. Te mando un abrazo enorme. Gracias. Igualmente a todos, gracias. Las personas se pueden hacer antisociales por el exceso en tiempo en redes sociales. Qué ironía, ¿eh? Muchos amigos en Instagram, muchos amigos en WhatsApp, en grupos de WhatsApp, pero te haces antisocial también. Y luego cuando te pones en persona a platicar con la gente, te pone uno muy tullido. Eso dicen los expertos, ¿eh? Que también puede haber falta de intimidad. Sí, las postatas, ¿no? Todo el día viendo a ver qué le pusieron, cuántos likes trae, y el marido a un lado acostado, o viceversa. Este, ya apaga eso. Ahí voy, ahí voy, ahí voy, espérate. Y se emperran. No lo digo porque yo la haya vivido, ¿verdad? Los engaños, como dijo Leti hace ratito. La adicción, obviamente, Universidad de Harvard dijo en un estudio de hace varios años que la exposición activa en redes sociales, discúlpame la rebusnancia, pero también activa zonas del cerebro como similares al consumo de drogas. ¿Te ha pasado que no puedes dejar de ver una y otra y otra historia rápida y de una hora y otra hora? ¿Te ha pasado? Bueno, ándale, ahí está, ¿por qué? Por eso te enganchas con una y con otra y con otra y le sigues moviendo y moviendo y moviendo. Se activan las mismas zonas cerebrales que se ponen en movimiento cuando te pones a consumir drogas. También el robo de imágenes. Bueno, ¿cuánta gente ha sufrido eso? Suben fotos encuerados. Saludos, saludos, mi amigo Gabriel Soto. Sí, ¿verdad? ¿Quién más? Gabriel Soto, David Cepeda, ¿quién más? Hasta mujeres. El futbolista, el impresionante. Sí, mujeres también. Mujeres también. ¿A qué le andan mandando fotos encuerado a la amante o a la esposa? Pues la foto puede perderse por ahí en el ciberespacio. Se filtran, se filtran. No, 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 no. Encuerado. Y hay gente que ha subido fotos encuerado pero no se ha dado cuenta. O sea, a ver, la vez pasada me platicaron del caso de una persona que dijo ¿Qué me pongo para esta mancha que tengo aquí en el cuello? Le preguntó a la dermatóloga. Pero no se dio cuenta que estaba el espejo atrás. Se le vieron todas las nalgas peludas. Y luego, ¿a qué me pongo? Y la dermatóloga está acá de risa. Le dice, oye, cuidado cuando mandes esto. Lo peor del caso es que le había publicado en Facebook ¿Alguien me recomienda algo para esta mancha? Y salió de sus pompis. Por cierto, dice la dermatóloga que todas peludas. Nalga peluda. Vamos a una pausa, no te vayas. Está en cabina el día de hoy. Jazz Contla. Decirnos tres grandes beneficios para tu mente. Gracias a las redes sociales. Ahorita volvemos. Bueno, para todos aquellos que decimos. Decimos, porque lo he dicho yo, que tanto tiempo en las redes sociales es perjudicial para tu salud. Yo sí he dicho tantas horas. Oye, cómprate una vida. ¿Estás de acuerdo? Jazz Contla. Experta en redes sociales, experta en marketing digital, experta en relaciones a distancia y cercanas. La risa que le da porque ahorita está sola. Pero con dos divorcios, dijiste hace tiempo. Exacto. Dos divorcios me dio experiencia para saber que sí y que no. Que quiero y que no. Que es negociable y que no en mi vida. A ver, ¿qué no es negociable? Ya sé que no es el tema, pero ¿qué no es negociable? A ver, rápido. ¿Qué no se negocia? Que no se negocia, que sea una persona que no crea en terapia y que no lea libros. No es negociable. ¡Qué culta! O sea, que no lea y que no crea en la terapia. Sí, no es negociable. Oye, yo sí tengo mi terapeuta, ¿eh? Claro, yo sé. Y la gente dice, ay, pero ¿por qué? Porque oigo mucho, mucha bronca todos los días. Tengo que tener un terapeuta yo. Pero mira, ese es uno de los beneficios, ¿sabes? Ese es uno de los beneficios de las redes sociales. Porque tú fuiste mi terapeuta por mucho tiempo, César. Tú fuiste mi terapeuta de mi primer divorcio, sin saberlo. Yo en Brasil y tú aquí en México. Que vuelva Jazz Contla. Jazz Y-A-Z-Z Contla, ¿eh? Para la gente que la anda buscando. Guapísima mujer que hoy me acompaña nuevamente en El Placer de Vivir y viene con el tema de los beneficios de estar en las redes sociales. Beneficios cerebrales. Esto me vas a sorprender. A ver. Te traje hasta mi cerebro. Mira. Sí, mira. Aquí está para lo que no nos ven, pero es un cerebro pequeñito. Es un cerebro. A la gente que nos está escuchando, trae un cerebro pequeñito en plástico y se abre a la mitad y se ve todas las partes del cerebro. Me encantó. Ya sé que lo compraste en Amazon. Voy a pedirlo. Exacto. Pídelo ya. Vamos, primer beneficio. Mira, vas a hacer más actividades cotidianas exitosas, gastando menos energía. ¿Cómo te vendría eso? O sea, vamos a pensar que usted está planchando, pero también está viendo la tele, pero también le llaman en el WhatsApp. Entonces, de repente tiene que tomar una decisión. ¿Por qué es que nuestro cerebro, al usar Facebook, Instagram, Twitter, hace esto mucho más rápido? Bueno, porque sin duda usted está en el Facebook, está comentando, está compartiendo, pero le llega una notificación. ¿De dónde? De Instagram. Entonces, se va a la notificación. Usted lo ve, de repente ve que hay un mensaje directo, lo contesta. ¿Qué está pasando ahí? Eso es bueno, el multitaste es bueno. ¿Por qué? Porque ya está demostrado, fíjate. Usando todo esto, vas a tener más oxitocina, adrenalina, dopamina y serotonina. Todo esto. Y más estrés. A ver, perdóname que sea el abogado del diablo, pero a mí me estresa eso, que me entra un mensaje, me entra otro y hasta que digo, ya, ya, ya. Sí, pero vamos a calcular. No es lo mismo un César Lozano que un Juan Pinocho. O sea, vamos a ser sinceros. Juan Pinocho. O sea, don Juan tiene 100 seguidores. Le llegan tres mensajes. César, ahí Vélez. Ya entendí por dónde vas. Bueno, ahora sí. Claro. Entonces, ¿qué pasa ahí? Vas a fortalecer tus circuitos neuronales. Eso es lo que le pasa a tu cerebro. Así que usar las redes sociales, así como te lo dije, es buenísimo. ¿Ves? Segundo, porque las conexiones neuronales se aumentan si usas tus redes sociales. Totalmente. Bueno, nunca había hablado de beneficios en redes sociales. Habíamos hablado nada más de cuidado con el tiempo que estás en redes sociales. Exacto, pero tiene lo suyo. Ok. Chécate esta. Te va a encantar. La soledad del ego conectado te impulsa a crear nuevo contenido y ese te va a ti, mijito. ¿Sabes por qué? A mí. Yo soy su mijito. Me encanta, mamá. A ver, dime, a ver, ¿cómo es eso? ¿Por qué la soledad me ayuda en la creatividad del ego? Mira, hay algo en redes sociales que tienen en común. Es la soledad del ego contenido. ¿Por qué? Porque tú pones un videíto, una fotito y ¿qué esperas? Likes, comentarios. ¿Verdad? Eso es lo que te alimenta el ego. Pero, ¿qué pasa? Está comprobado que si tú eres alguien que está vendiendo tu producto, tu servicio, haces tus videos, al momento de esa retroalimentación buena, porque hay mucha gente que no tiene haters. Mucha gente. Entonces, ¿qué hace? Eso te ayuda a tener mucho más en el cerebro, más creatividad, más hambre de expresarte, más ganas de hacer más cosas, colaboraciones. César, vamos a hacer un live. Sí. Ahora con Joel. Sí. Te hace más creativo. Claro, totalmente. Pero, ¿estás consciente que hay gente que si no tiene likes se deprime? Por supuesto. Por supuesto. Eso es verdad. Pero también tienes que tener un poco de juicio. Saber que no es lo mismo tener las redes de César que tener mis redes. Tengo que saber que voy a mi tamaño y voy a mi ritmo. Así sean dos, tres likes. Así sean dos o tres. Continúa. Yo comencé con cinco. Y ahorita. Ay, bebé. No, la reina. Ay, bebé, dice. Tercero. Número tres. El espacio de apoyo más grande del mundo. Está comprobado. Mira, si tú tienes un adolescente que está en depresión, está comprobado que ellos buscan qué? Buscan gente que haga humor. Buscan gente que hagan retos. Cómo nutrirse ellos mismos de que tengan risas, de que puedan compartirlo con los amigos, de tener amigos a distancia, de tener un amigo a lo mejor en México, otro en Colombia, otro en Chile y entonces estar interactuando y no sentirse tan solos. Está comprobado, sobre todo en la parte de los adolescentes, que las redes sociales los levantan, les ayuda. Un César Lozano ayuda siempre. Ay, gracias. Que vuelva Jazz Contla, Jazz Y-A-Z, Z-Contla. La encuentras en redes sociales, en Facebook como Jazz Contla, con doble Z-Y, Jazz Contla. Y en Instagram. También, en todos lados me encuentran igual y si quieren entrar a mi página es www.aprendeconjazz.com Gracias por venir nuevamente al programa, mi querida Jazz, con certificada en el arte de hablar. Ay, bebé. Con el mejor. Con el mejor. Gracias Jazz por venir al programa. A ti. Nos vemos muy pronto. Dale. Una pausa. Esto es El Placer de Vivir. Gracias por sus mensajes. Texas, California, Las Vegas. Escuchar sus voces me hace motivarme más para seguir haciendo este programa y esos mensajes tan bonitos que me dejan. También en redes sociales. En Nueva York, en Chicago. Saludos. Nuevamente San Antonio, Texas presente. Los Ángeles, California. Fresno. Gracias por estar en sintonía. En Por el Placer de Vivir. Y la Maruja, que dice que es coordinadora internacional, asesora de las redes. No es cierto, Maruja. No eres interna... Andas de curiosa viendo qué pusieron en mi Facebook, Instagram, TikTok. A ver qué pusieron, Maruja. Ay, ay, ay. Gracias. Les saluda la Maruja, coordinadora internacional de expresiones de redes sociales del doctor César Lozano. Que estoy feliz porque ya el doctor Lozano me puso uniforme. Vean. Ah, no es que no me pueden ver, ¿verdad? Pero bueno, traigo un escote con una blusa con el logo del doctor César Lozano. De verdad, bordado en mi corazón. Gracias, doctor, por estos uniformes a todo su equipo. Pero bueno, sigo leyendo las redes. Y Miguel Osuna, de Orlando, Florida, dice... Por favor, doctor Lozano, mi esposa siempre se anda quejando. Parece una mujer mayor y somos un matrimonio joven. Bueno, perdón que me meta, doctor. Pero la actitud y la juventud está en el ánimo, de verdad, en el ánimo. Porque hay que disfrutar la vida. Un día uno es joven, escucha reggaetón, y al otro día ya anda uno haciendo corajes en el mercado porque todo está bien caro, ¿verdad? Cuando ya eres señora de... Ay, no, está bien caro todo. Ya no se puede vivir. O sea, son temas. Hay que tener actitud. Actitud. ¿Verdad, doctor? Actitud ante todo, mi querida, mi querida maruja. Y mira, ya no digas tanto qué caro, qué caro, qué barato, sí. Puedes pensarlo, pero no lo digas porque habla de carencia. Caro para ti, probablemente. Caro para alguien. Pero hay gente que siempre anda diciendo, ay, está bien caro. Es que está todo bien caro, todo bien caro. Eso hace una mentalidad de carencia, no de abundancia. Cuidado con eso. Me gustó lo que dijiste, mi querida maruja. Vamos con Pregúntale a César. Una segunda opinión ayuda mucho cuando uno tiene problemas. Como este hombre que está desesperado. Escucha porque... Porque dice que no puede dejar de ser infiel. Vamos con Pregúntale a César. Hola, buenas tardes, doctor. No, pues ya nada más quería... Que a ver si podrían tocar un día algún tema sobre... Las personas que no pueden ser fieles. Y que aunque tengan una pareja que las respetan, las quieren y las aman, no pueden dejar de ser infieles por naturaleza o por maña. No sé por qué pueda ser. Quería saber si eso es algo que... Normal en la pareja o es algo con lo que... Que pueden dejar de hacer. Pues mira, una vez se publicó algo de eso, de que hay un gen de la infidelidad, pero una terapeuta experta en el tema vino y desmintió eso. No, la mañoso ya el que es infiel es porque nada lo llena. Hay un vacío muy grande en su corazón y anda buscando una y otra experiencia y otra experiencia. Y sí, sí sé de casos, así que no pueden ser infieles. Mira, pero no hay nada como la honestidad con tu pareja. Mira, si te gustan darte picaflor y gozas eso, ni eres feliz tú, ni haces feliz a la otra persona. Ahora, no, no puedes evitarlo. Sé honesto. Sé honesto contigo mismo sobre todo. Y pregúntate, ¿te gustaría que te lo hicieran a ti también? Me refiero a que tu pareja fuera igual de deshonesto contigo. Si ni con eso puedes dejar de ser infiel, toma las mejores decisiones por ti y también por la persona que dices amar tanto. No, ya es demasiado. Por más que quieres, no puedes, procuras y sigues siendo infiel. Te pido que analices dónde está un vacío en tu vida, no precisamente sexual. Puede haber otro tipo de vacío. Un terapeuta te puede ayudar muchísimo a encontrar la razón de esta infidelidad. Que mi Dios bendiga tus pasos. Ah, puedes entrar a mi página web cesarlozano.com y ahí están los nombres, teléfonos y contactos de todos los terapeutas del programa. www.cesarlozano.com Que mi Dios bendiga tus pasos. Él bendice tus decisiones. El problema no es lo que te pasa. El problema es cómo reaccionas a lo que te pasa. ¡Ánimo! Hasta la próxima. La vida está llena de motivos para ser felices. Espero que te hayas quedado con lo bueno y dejado en el pasado lo no tan bueno. Este es un podcast que publicamos todos los días. Así que no olvides suscribirte en cualquier plataforma para que recibas notificaciones de nuevos episodios. Pasa la voz. Aprende a vivir una vida plena y a vivir feliz. Comparte el enlace. O búscanos en las redes sociales como arroba DR César Lozano. Y te doy las gracias por compartir conmigo estos minutos para mejorar tu vida. aquí en el podcast de Por el Placer de Vivir.